Desde que el pasado 29 de julio inició en Granma la intervención sanitaria en la población, ya se ha administrado primera dosis de la vacuna Abdala a unos 55.000 sujetos mayores de 19 años de edad. Hasta el momento solo se ha hecho intervención masiva con el inmunógeno en la capital granmense, pero en el resto de los municipios ha llegado también para inmunizar a embarazadas, madres lactantes y pacientes trasplantados. Uno de los municipios que enfatiza en el avance de este esquema que prioriza a los grupos vulnerables es Río Cauto, hoy con alta incidencia de COVID-19. Ya está todo montado y está preparado todos los recursos, todo el apoyo para comenzar la vacunación masiva. Están siete puntos fijos en todo el municipio, más nueve brigadas móviles que se van a vacunar para la periferia. Río Cauto no es un municipio de plan turquino en Granma, sin embargo tiene una compleja geografía porque sí es el de mayor extensión territorial. Pero ello no impide que se llegue a las comunidades con el fármaco del CIGB. Hay lugares que no son montañas pero son de difícil acceso, sobre todo en periodos de lluvia. El área del aguacate, el naranja, cabezada que prácticamente hay que entrar por el río. Ahí van las brigadas móviles, así que la población no puede sentirse intranquila ni nada porque a todo el último rincón del municipio se va a llegar con la vacunación. Esta semana se prevé aplicar primera dosis a otros 100.000 granmenses. Para ello los trabajadores de Biocuba Pharma y Encomet garantizan la llegada del inmunógeno a cada sitio vacunal. En Granma, Gatiusca León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.